En el vídeo de hoy voy a resolver las 10 preguntas más frecuentes que me hacéis sobre la prótesis de cadera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos un vídeo para resolver las 10 preguntas más frecuentes que nos hacéis tanto en clínica como en redes sobre la prótesis de cadera. Y la primera pregunta es, ¿qué es una prótesis de cadera? Bueno, la realidad es que una prótesis de cadera es un conjunto de componentes que están hechos de metal, de plástico o de porcelana, cuyo objetivo va a ser reemplazar las zonas dañas de articulación o la articulación completa para en este proceso eliminar el dolor y recuperar la movilidad de la articulación. Segunda pregunta, ¿por qué se pone una prótesis de cadera? Bueno, como os he dicho, la prótesis se va a poner para tratar de eliminar el dolor y mejorar la movilidad de la articulación y está especialmente indicado en las siguientes patologías. La primera es la artrosis de cadera. Cuando existe un desgaste muy exagerado del cartílago de la articulación, ese desgaste puede generar un roce óseo y puede generar dolor y falta de movilidad, así que es una de las indicaciones para realizar una sustitución con una prótesis de cadera. Segunda patología que está muy indicado, la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es un tipo de enfermedad que en nuestro sistema inmune va a ir degenerando la carilla articular del hueso y también ese desgaste va a hacer que el dolor y la movilidad se vaya resintiendo, así que es otro ejemplo en el que podemos trabajar con una prótesis de cadera. Y por último, que es muy habitual, sobre todo en personas de edad avanzada, las fracturas. Cuando hay fracturas del fémur, sobre todo del cuello del fémur, muchas veces no quedan del todo bien y no son capaces de consolidarse por sí mismas, entonces lo que hacemos es directamente sustituirlo por una prótesis de cadera para que la movilidad y el dolor se vea resuelto. Tercera pregunta que me hacéis mucho es, ¿qué tipos de prótesis de cadera hay? Bueno, la realidad es que aquí podemos hacer dos clasificaciones diferentes. Una en relación al tipo de prótesis que sea, a la parte que vamos a sustituir y otra en relación a cómo vamos a fijar esa articulación al hueso. La primera clasificación, según el tipo de articulación que vayamos a utilizar en la prótesis, el primero sería cuando realizamos sustitución solo de la cabeza femoral, ¿vale? Se utiliza sobre todo en fracturas del cuello del fémur y no se utiliza casi nunca en procesos degenerativos, ¿vale? En temas de artrosis o de artritis. Y el segundo tipo de prótesis, según esta clasificación, es cuando vamos a realizar un reemplazo total de la articulación, tanto en la pelvis como en el cuello del fémur, lo sustituimos todo y ya directamente queda todo como nuevo. Y la otra clasificación que podemos hacer de la prótesis de cadera es según el método de fijación, ¿vale? Hay unas prótesis que se utilizan con un componente que se llama cemento óseo, que hace como de pegamento y pega la prótesis al hueso, y tenemos otro tipo de prótesis que no precisa de este cemento óseo porque es una superficie porosa que lo que va a permitir es el crecimiento del hueso alrededor de la prótesis, ¿vale? Entonces, en función de la prótesis que os pongan, existen estos dos tipos que os lo va a decir vuestro cirujano. Cuarta pregunta muy habitual y es, ¿cuándo me van a dar el alto hospitalario después de mi operación? Vale, pues normalmente el alto hospitalario se va a dar siempre entre el tercer y el quinto día, aunque es verdad que hay muchas variables, tanto la edad del paciente, el estado previo y tal, pero es verdad que normalmente entre esos tres y cinco días nos van a dar el alto siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos. Que el primero va a ser que seamos capaces de hacer una deambulación, aunque sea con muletas, que podamos caminar ligeramente y que podamos pasar nosotros solos de la cama a la silla y de la silla a la cama, ¿vale? Segundo requisito es que el dolor esté controlado con la medicación que nos han dado. Si tenemos un dolor muy fuerte no nos van a dar el alto. Y tercero es que los controles radiológicos, cuando se hagan la radiografía de control para ver cómo está la prótesis, esté todo ok. Si esos tres requisitos se cumplen, entre el tercer y el quinto día estaréis en casa. Quinta pregunta que nos hacéis mucho, ¿cuándo voy a poder volver a trabajar después de mi prótesis de cadera, después de mi cirugía? Bueno, la realidad es que depende mucho del trabajo que tengáis. Si tenéis un trabajo que no tiene una gran demanda física, por ejemplo, vais a estar sentados en una oficina y tal, seguramente a partir del segundo mes esté ya reincorporado al trabajo. Sin embargo, si vuestro trabajo es un poquito más intenso, tiene más demandas físicas, lo más normal es que hasta el cuarto mes no seáis capaces de reincorporaros al trabajo. Sexta pregunta. Muchos hacéis deporte y preguntáis, ¿cuándo voy a poder volver a hacer deporte después de que me pongan una prótesis de cadera? Bueno, la realidad es que depende mucho del tipo de deporte que queréis hacer. Si nos referimos a un deporte muy suavecito, a partir del segundo mes seguramente podamos empezar a hacer algo, sobre todo me refiero a caminar o incluso hacer algo de natación, aunque en la natación vais a tener que tener un poco de cuidado cuando entráis y salgáis de la piscina para no flexionar mucho la cadera, pero bueno, salvando ese detalle, caminar, nadar, algo de bici estática suavecito a partir del segundo mes. Si queréis realizar un ejercicio un poco más intenso, nos vamos a ir más a los cuatro o seis meses y aún así hay algunos ejercicios que no se recomiendan realizar con prótesis de cadera, como pueden ser ejercicios de contacto, fútbol, rugby, baloncesto, etc. o ejercicios que tengan mucha demanda para la cadera, como puede ser a lo mejor el snowboard o ejercicios similares. Así que entre dos y seis meses estaréis haciendo vuestra práctica deportiva. Séptima pregunta, ¿cuánto tiempo me va a doler la cadera después de la cirugía de la prótesis? Bueno, la realidad es que es muy variable, pero lo normal es que durante los primeros tres o cuatro meses haya ciertas sensaciones dolorosas que podemos ir controlando con la analgesia que nos manda el médico, con nuestra medicación, pero tenemos que tener en cuenta que durante tres o cuatro meses lo normal y lógico es que tengamos molestias en la zona. Octava pregunta, que me hacéis mucho, ¿qué gestos tengo que evitar una vez tengo mi prótesis de cadera? Sobre todo las primeras semanas vamos a tener que intentar evitar cuando nos sentemos, cruzarnos de piernas, ¿vale? Ya bien sea apoyando el tobillo en la rodilla o bien cruzando el muslo, ¿vale? Porque esa abducción no nos va a venir nada bien. Tampoco nos va a ser favorable subir la cadera por encima de 90 grados y por eso cuando nos sentemos no nos viene bien sentarnos en sillas muy bajitas porque si la rodilla está por encima de la cadera quiere decir que no pasa esos 90 grados y sobre todo las primeras semanas no es recomendable. Novena pregunta, ¿cuántos años me va a durar mi prótesis de cadera? Vale, es una pregunta que es muy variable, ya que va a depender del tipo de prótesis, de la actividad del paciente, si es más ejercicio o menos ejercicio, la musculatura, etc. Hay muchos factores, pero si nos vamos puramente a las estadísticas nos dicen que la vida media de una prótesis de cadera se va por encima de los 20 años. Y bueno, os he dicho que actualmente las prótesis duran en torno a 20 años o un poquito más, pero es verdad que como cada vez la vida media es mayor, están investigando con nuevos materiales y se espera que en unos pocos años las prótesis puedan durar hasta 40 años. Y décima pregunta que también nos hacéis mucho es, ¿cuál es la mejor manera de recuperarme de la cirugía de mi prótesis de cadera? Y bueno, sin ninguna duda, la mejor manera va a ser que vayáis a vuestro fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente cuáles son las pautas y los pasos que tiene que ir haciendo en torno a la movilidad, vais a recuperarla mucho más rápido de esa movilidad y además vais reforzando toda la musculatura para ganar estabilidad y fuerza y mejorar la calidad de vida. Así que, si podéis ir a vuestro fisio después de la cirugía, no lo dudéis. Una vez vistas estas 10 dudas frecuentes que nos preguntáis mucho, os vamos a dejar dos opciones en los vídeos enlazados. El primero, si todavía no te han operado, os dejamos unos ejercicios para que pongáis fuerte la cadera antes de la cirugía y así mejoremos nuestra rehabilitación. Segundo ejemplo, si ya os han operado, os vamos a dejar en el canal también, podéis buscarlos por allí, la primera fase y la segunda fase de la rehabilitación tras la cirugía de la prótesis de cadera. Dicho esto, si os ha gustado el vídeo y ha sido útil, dejadnos un like que nos ayuda mucho. Cualquier duda, dejarla en comentarios, intentamos resolverla siempre. Y suscribiros al canal y darle a la campanita para que no perdáis ninguno de los vídeos. Y como lo decimos siempre, hasta la cuesta y más allá. Adiós. 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 Adiós.